En el Día Mundial del Agua, el gobernador Graco Ramírez afirmó que en cuatro años Morelos ha logrado un cambio fundamental en el cuidado y manejo del recurso. Ha incrementado la superficie cultivable para elevar la producción agropecuaria y mejorado la cobertura de agua potable y alcantarillado en la población. Aseguró que en Morelos el agua es un derecho que el gobierno del Estado garantiza a todos. De ahí la inversión sin precedentes en la rehabilitación, modernización y construcción de infraestructura hidráulica, misma que se habrá de acrecentar en los próximos dos años. Adelanto. Adelanto.